Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, la oposición se ha esforzado todos los días en perjudicar su imagen. Intentan demeritar su trabajo, descalificar las obras que se están realizando y también van contra los programas sociales. Al parecer, nada les gusta. Bueno, se han metido hasta con su familia en un intento desesperado de frenar los cambios que el presidente está haciendo aquí en el país. De igual manera, seguimos siendo millones los que estamos seguros de que ya no queremos ni al PRI, ni al PAN, ni a nadie de esos en el poder. Y por eso, en este video, te voy a dar algunas de las razones por las que seguimos apoyando y seguimos firmes ante el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. México es un país que ha sido lastimado a lo largo de muchos años y estamos convencidos de que repartir la riqueza de manera equitativa es lo correcto. Los ricos de este país se la han pasado alegando que el gobierno les va a quitar sus propiedades y todo lo que tienen y que nos vamos a convertir en quién sabe qué país. Pues ya pasaron tres años y yo no he visto que a nadie le hayan quitado nada. Así que eso quiere decir que el proyecto marcha bien. Hasta el día de hoy, Andrés Manuel es el político que más congruencia muestra entre lo que dice y lo que hace. Es una persona con mucho carácter, una persona auténtica, que le vale gorro lo que los demás digan de él y que no se deja doblar ante nadie, incluyendo líderes mundiales. Ya lo vimos cómo actuó con Donald Trump y definitivamente nos demostró que es un hombre que sabe negociar y lo hace muy bien. Los mexicanos tenemos en el poder a un hombre que sabe muchísimo de historia y no solamente la conoce, sino que está dispuesto a cambiarla, a escribir por sí mismo la historia de cuando México se liberó del PRIAN. El presidente propuso un plan de austeridad para su gobierno y lo ha cumplido. Sabe perfectamente que la política es más bien una pasión con la que puedes ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida. A diferencia de la oposición, que ve la política como el negocio perfecto para enriquecerse. Antes de ser presidente, Andrés Manuel tuvo suficiente tiempo para empaparse de cómo viven los mexicanos, los ricos, los pobres, la clase media. Y se tomó el tiempo y el esfuerzo de recorrer cada rincón de este país. Pero de manera auténtica, ¿eh? No con poses. Es un presidente que tiene claro que no se puede tener un gobierno rico con pueblo pobre. En nuestro país existen millones de personas que viven en la pobreza y que fueron olvidadas durante muchísimo tiempo. Pasaron décadas y los gobiernos anteriores no movieron ni un dedo por ellos. Andrés Manuel ha creado programas sociales para ayudarlos a elevar su calidad de vida. Becas, un mejor sistema de salud, apoyos para adultos mayores, para mujeres, para personas con alguna discapacidad. Para que así todos tengamos la misma oportunidad de salir adelante. No solamente los ricos, que la tenían bien fácil. Luego de que el mundo se viera en una situación atípica como lo fue el COVID-19, tuvimos la fortuna de contar con un presidente que supo hacer las cosas bien. Que no endeudó al país, que supo negociar con las potencias mundiales y que organizó rápida y eficazmente la adquisición de las vacunas. Con el COVID-19 nos fue mal. Pero nos fue mal a todos. No solamente aquí en México. Pasó en todo el mundo, ¿están de acuerdo? A diferencia de otros mandatarios, Andrés Manuel sale cada mañana a informarnos a los mexicanos sobre todo lo que está haciendo su gobierno. Sale a dar la cara, a responder preguntas todos los días. Algunas de esas preguntas malintencionadas o sin sentido. Aún sabiendo que la prensa convencional va a utilizar esa información en su contra. Los presidentes anteriores pudieron beneficiarse tanto de la riqueza de este país porque no daban la cara, porque la transparencia era puro show, no existía. Por estas y un montón de razones más, yo sigo firme junto al presidente López Obrador. Porque si las cosas que él está haciendo ahorita se hubieran hecho hace 70 años, ahorita tendríamos otro México completamente diferente. Tenemos un retraso de décadas, sí. Pero lo positivo en todo esto es que los mexicanos ya abrimos los ojos. El paso hacia el futuro que nos prometió Andrés Manuel López Obrador puede ser lento, pero vamos seguros. ¿Y tú, por qué razón respaldas el proyecto de la Cuarta Transformación? Y tú, por qué razón respaldas el proyecto de la Cuarta Transformación?